Hoy desperté y tuve que entender que ya no te encuentras aquí, que ya no quieres de mí. Tuve que aceptarlo, no pude controlarlo, la tristeza se apodera de mí, no sé qué hago aquí. Nunca te fui infiel, siempre desvaloré, te dimas de la cuenta, y eso a nadie le cuenta. Te hice superior, perfume de Dior, Cupido no me mientas, yo no sirvo pa'l amor. Cupido, ¿dónde estás? Me siento solo y de mi mente no la puedo sacar. Pasan los días y yo sigo en esta soledad, pierdo la esperanza que un día volverá. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Con tu perfume de Dior, contigo la pasaba yo mejor. Nunca te fui infiel, siempre desvaloré, te dimas de la cuenta, y eso a nadie le cuenta. Te hice superior, perfume de Dior, Cupido no me mientas, yo no sirvo pa'l amor. Me siento solo y triste en la habitación, hoy tú que me fuiste sin explicación. Me voy para la disco pa' olvidar tu amor, pones la botella y que prende un blunt. Yo solo quiero buscarte, loquito por encontrarte, una mirada a dedicarte y besarte como antes. Con tu perfume de Dior, contigo la pasaba yo mejor. Nunca te fui infiel, siempre desvaloré, te dimas de la cuenta. Te dimas de la cuenta, y eso a nadie le cuenta. Te hice superior, perfume de Dior, Cupido no me mientas, yo no sirvo pa'l amor. Ella me quiere, ella no me quiere, me la paso deshojando claveres desde que se fue, sin decirme que la espere. Por favor regresa beba, que mi verano últimamente nieva. Hoy desperté, y tuve que entender, que ya no te encuentras aquí, que ya no quieres de mí. Tuve que aceptarlo, no pude controlarlo. La tristeza se apodera de mí, no sé qué hago aquí. Ojalá y el tiempo te haga abrir los ojos, y pueda atraer el sol a mi ventana. Tal vez no fue el momento perfecto de conocernos, pero te digo, no te cambiaría por ninguna. mi bebé, mi bebé. Mi bebé, mi bebé. Mi bebé, mi bebé. 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 Mi bebé.